con especialistas de RR Noticias. Ya saben, amigas y amigos, cada ocho días platicamos un tema importante, sensible para nosotros como sociedad, y el día de hoy, pues, nos planteamos justamente en una fecha tan importante para los mexicanos como es el diecinueve de septiembre, que será el día de mañana, y que es, pues, el día nacional de la protección civil, obviamente, como resultado de ese momento tan trascendente en el que los mexicanos se organizaron en 1985 para tratar de cubrir, inclusive, pues, a un gobierno que resultó rebasado por aquel horroroso terremoto, y en una macabra coincidencia, en dos mil diecisiete, pues, la tierra volvió a moverse con un sismo, pues, muy duro, que dejó también heridas emocionales y físicas en la superficie de la Ciudad de México, pero también, pues, la pérdida de muchos de sus habitantes, pero nada que ver con lo que se vivió en el ochenta y cinco, entonces, a consecuencia de ello, hoy nos planteamos qué elecciones nos ha dejado justamente el tema de los sismos y cómo hemos ido avanzando en la cultura de protección civil. Para hablar del tema, tengo, pues, a dos personalidades muy destacadas en la materia, los saludo esta mañana agradeciéndoles mucho que nos compartan su experiencia y sus puntos de vista. Mi querido Francisco Ramírez Santana, titular de protección civil del municipio de Querétaro. Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Ángel, muy buenos días, muchas gracias siempre por la oportunidad de poder compartir con ustedes, con el auditorio, estos temas tan importantes como bien lo has mencionado a lo largo de estos años a nivel mundial y por supuesto a nivel nacional, hemos enfrentado ciertas condiciones que bueno, pues, hoy nos tiene aquí como un sistema de protección civil bastante robusto, bastante preparado a nivel nacional y pues bueno, con mucho gusto y también saludo, por supuesto, con mucho gusto a mi amigo Alejandro Vázquez Mellado, un placer y un honor estar compartiendo este foro con él también, muy buenos días. Así es, aquí está con nosotros Alex, que es titular de protección civil en el municipio del Marqués, bienvenido, ¿cómo estás, Alejandro? Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días, igual manera, qué gusto saludarte, gracias por la invitación a esta mesa de análisis, un gran saludo también a mi par municipal, a Francisco Ramírez, qué gusto saludarte, Paco, a sus órdenes y muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana, se integrará en unos instantes Omar Lugo, titular de protección civil en corregidora también, esperamos pues obviamente que no esté batallando con el enlace para estar en contacto con nosotros el día de hoy. Decíamos Paco, el hecho de que pues fue muy doloroso el terremoto del 85 y luego además por una horrible coincidencia en 2017 también, pero pues los mexicanos somos resilientes, tenemos esa capacidad de sobreponernos a asuntos como como estos y pues una de las grandes lecciones que nos dejó el terremoto del 85 fue la creación justamente de una coordinación nacional de protección civil que ha servido en muchos sentidos para que pues los ciudadanos tengamos conciencia de los riesgos que están ahí todo el tiempo que la naturaleza, la tierra tienen para para el ser humano, pero poder prevenir todos ellos Paco. Sí, justamente como bien lo comentas después de esos lamentables hechos en el 85, en el 86 justamente nace el sistema nacional de protección civil y pues bueno bien lo comentas, es una condición que azotó al país y que con la total voluntad y por supuesto valentía y siempre el entusiasmo de los mexicanos pues salieron a las calles esos días a ayudar, a auxiliar y entonces se le da un enfoque muy respondedor a aquellos famosos socorristas de de protección civil, esos auxiliadores, esos respondedores y pues bueno así inicia la protección civil en México, hoy han hemos adoptado esquemas incluso de Naciones Unidas que bueno con trabajos muy de prevención y muy de preparación como es el caso de el próximo simulacro y pues bueno esto nos da herramientas, nos da la oportunidad justamente de prepararnos para lo que pueda venir en los próximos días a final de cuentas a nivel nacional. Bueno, tanto Paco como como Alex y el buen Omar pues son personas muy jóvenes, yo creo que eran muy pequeños y no es que yo creo que ni habían nacido, es tu caso Alex y Paco, yo creo que ni habían nacido en el 85, pero obviamente al ser ustedes responsables de las áreas en las que se desempeñan, evidentemente tienen esta noción histórica de cómo era México antes del 85 o bueno del 86 y cómo México se ha transformado en temas de protección civil a raíz justamente de la creación de este sistema nacional de protección civil. ¿Cómo era México antes del 85? Es decir, ¿de qué herramientas carecíamos como sociedad? A mí me parece que no estábamos como muy preparados para el tema de la prevención, de la precaución, de tomar medidas ante diversas circunstancias de un desastre natural, Alex. Gracias Ángel, pues mira, efectivamente como bien lo comentas, yo la verdad todavía no nacía y me parece que Paco tampoco, pero como ahora es un poco más grande que nosotros, un poco más viejo que nosotros, probablemente él sí, pero aún así yo creo que tampoco tenemos ninguno de nosotros la noción como tal de el antes de la protección civil en México. Si bien, bueno, como bien lo mencionaba Paco, bueno, pues el sistema nacional de protección civil, de hecho, por decreto presidencial, se instala o se crea el 6 de mayo de 1986, es decir, prácticamente pues un año posterior a los eventos del 19 de septiembre del 85. Esto quiere decir, bueno, pues, además de todo esto, de la buena voluntad que, como mencionaba Paco, que recordemos, bueno, el sismo del 85 se manifestó con una escala de 8.5, la escala de Richter de 8.1, perdón, grados. Esto quiere decir, bueno, pues, un grado más de lo que se presentó el 19 de septiembre del 2017. Sin embargo, bueno, fue sumamente devastador, fue, pues, un hecho que marcó la historia, por lo menos en México, y por supuesto, bueno, tras la creación de protección civil en México. Mencionar, sobre todo, Ángel, bueno, pues, no estábamos preparados para esta situación, no existía, pues, la mínima cultura de prevención, de autocuidado, protocolos de actuación en situaciones de emergencia o contingencia, o llámesele también desastres naturales. Honestamente, quienes nos ayudaron a instalar lo que hoy en día, bueno, los cimientos de lo que hoy en día es la protección civil en México, fue precisamente Japón. Incluso, me atrevo a mencionar, si acudes a las instalaciones del Sismológico Nacional, bueno, el sismógrafo que aún se tiene en las instalaciones, obviamente hay más, pero que aún se cuenta en esas instalaciones, precisamente fue donado por Japón, México. Entonces, gracias a esto ellos nos comienzan a apoyar precisamente en la instalación de todas aquellas acciones y todo lo que tenemos que hacer al respecto para poder crear un sistema nacional de protección civil, que bueno, si bien instalado, bueno, poco más de 35 años atrás, hoy en día, a pesar de que tenemos mucho camino por recorrer a un ángel, estamos catalogados como un estado de referencia en materia de autoprotección, en materia de autocuidado, y por supuesto, en cuanto a las medidas preventivas, Querétaro siempre se ha destacado precisamente por solicitar a todos aquellos establecimientos, negocios, locales, industria, empresa, cualquier actividad de negocio, Querétaro siempre se ha destacado por ser uno de los estados más exigentes en materia de medidas de seguridad y de protección civil para la correcta operación de ellos, es decir, su licencia de funcionamiento. Y la verdad es que aunque pareciera que esto es un tema de permitología, pues no, esto es un tema de autoprotección, justamente ayudándole a los negocios y apostando a que la sociedad, tanto de la iniciativa privada como pública, bueno, con simplemente cada uno de sus trámites, bueno, pues se les está obligando a que se capaciten en materia de primeros auxilios, en prevención y combate a incendios, en evacuación de inmuebles, esto es la cultura de protección civil, Ángel, justamente, y afortunadamente, bueno, Querétaro le ha apostado esta situación, me refiero a Querétaro como estado, y es por ello que, bueno, hemos tenido la oportunidad de presentar justamente los trabajos que se han realizado cada quien desde su municipio, pero hasta en otros países hemos podido demostrar o hemos podido exponer cómo es que protección civil en Querétaro, pues es una realidad latente y el estado está preparado para esto y mucho más. Fíjate, tema bien importante el que has mencionado, Álex, el cómo se toman justamente aquí en el estado ciertas directrices que se le solicitan pues a las personas para que cumplan con ciertos requisitos, lo cual pues no es nada más una serie de trámites, sino que pues es en función y beneficio de las propias personas, en este caso por ejemplo un comerciante que solicita algún tipo de permiso para cierto rubro en específico, entonces pues es algo que también hay que hay que aplaudir y fíjate qué interesante, es algo que a lo mejor muchos no conocíamos, el hecho de que digamos que las primeras bases o los primeros pasos para ir construyendo un sistema nacional de protección civil, pues fueron tomados a ejemplo el Japón, que como ustedes saben pues es una un un archipiélago, una serie de islas que constantemente viven precisamente este tema de los de los sismos, entonces pues me imagino que ellos ya tenían a lo mejor cierto camino andado y bueno pues es un un dato y una referencia que me parece también muy interesante de destacar, son las 8 de la mañana con 45 minutos, estamos en la mesa de análisis social de RR Noticias, hoy estamos platicando a propósito de esta efeméride tan dolorosa para el pueblo mexicano como será el día de mañana 19 de septiembre, pero estamos platicando también de la parte positiva que nos dejó, si es que algún aprendizaje tuvimos, a que se creó el sistema nacional de protección civil y que como ciudadanos hemos aprendido también a desarrollar una cultura de la prevención, Paco Ramírez titular de protección civil en Querétaro Sí, correcto, fíjate que como bien lo dice Alex, hemos ido adoptando a lo largo de los años ciertos esquemas, ciertas medidas tanto preventivas como de preparación, de hecho derivado de los sismos a nivel nacional se reformaron incluso se crearon reglamentos de construcción que es justamente la parte preventiva, el fenómeno es de origen natural como lo es en este caso lo que platicamos un sismo, el desastre no lo es natural porque a final de cuentas nosotros como sociedad hemos ido construyendo los distintos, voy a poner el ejemplo, edificios con ciertas características y eso pues bueno es lo que nos da hoy la posibilidad de sufrir afectaciones o no y con la creación de reglamentos en este caso de construcción pues bueno se adoptan estas medidas preventivas aunado a todos los requisitos que también como bien lo dice Alex en Querétaro pareciera que es sea meramente una tramitología pero bueno es una exigencia que va directamente a la seguridad de todos estos mecanismos de prevención no nada más con el famoso visto bueno de protección civil sino prácticamente con cuidados desde casa el generar esta conciencia pero sobre todo responsabilidad con todos los miembros de la familia porque si a uno le ocurre algo a todos nos puede ocurrir eso es una realidad y Querétaro no estamos exentos de que tengamos una situación complicada como a nivel nacional en distintos lugares pues bueno la oportunidad que todos tenemos de prepararnos es lo que nos va a dar la posibilidad de sufrir menores afectaciones o daños cuando venga el suceso Ángel. Muchas gracias Paco Alejandro Vázquez Mellado Alex como ciudadanos a qué cosas tendríamos que hacerle caso en el desarrollo de esta cultura justamente de la prevención que deberíamos hacer en casa como digamos un ABC o cinco cosas básicas que tendríamos que tener siempre en cuenta pues me gustaría empezar Ángel por un eslogan una frase precisamente de la coordinación nacional que dice protección civil somos todos y por qué lo lo menciono porque realmente sí es un tema que nos nos atañe y que nos debería de importar absolutamente todos cualquiera de los fenómenos perturbadores sin entrar en palabras como muy muy remontantes cualquiera de las de las situaciones que pudieran llegar a afectarnos como sociedad o desde nivel personal es decir propiamente en mi casa tengo riesgos en mi casa hay peligros en mi casa debo de tener o debo de saber por lo menos cuáles son los esquemas hacia dónde tengo que salir o cuál es mi ruta de evacuación para poder salir de mi domicilio y quién mejor va a conocer esos riesgos que yo que los habito yo que habito en ese lugar a esto se le llama plan familiar de protección civil que honestamente no es muy común que lo aplique la sociedad como tal Ángel aún falta mucho por por generar esta cultura justamente al interior de nuestras casas y de podernos percatar y de podernos dar dar cuenta perfectamente de que podemos estar en una situación de riesgo de peligro ahora esto no quiere decir que sea con afán en mi comentario con afán de de espantarlos o de asustarlos pero recordemos que un tanque de gas es un riesgo puede representar un peligro el simple hecho de contar con él ahora cuando yo recibo este tanque de gas desde la empresa gasera que acude a mi domicilio se lleva un tanque y me entrega otro o simplemente recarga el tanque estacionario que yo tengo o tengo tanque tengo perdón red de gas natural al final es un es un es un líquido es un gas flamable y debemos de saber que esto podría representar o no un peligro para mí ahora cuántos de nosotros nos preocupamos por saber que cualquiera la que sea cualquiera de las llaves a nivel universal se cierran hacia el lado derecho y se abren hacia el lado izquierdo por ejemplo el poder yo cerrar la llave de mi tanque sin que la abra todavía aún más hacia la izquierda pues esto simplemente ya estamos con esto ya estamos mitigando el riesgo el saber que tengo que verificar que mi tanque al momento en que me lo entreguen revisar que no esté tan corrido de la parte de la base del tanque para no tener que regresarlo después porque comenzó a fugar de este que es principio uno de los principales servicios de urgencia de emergencia que atendemos entonces debemos de conocer de protección civil primero que nada debemos de saber quiénes son nuestras autoridades que están haciendo al respecto con qué cuento yo como sociedad que tienen ellos para responder y también una parte muy interesante la mayoría de las coordinaciones municipales de protección civil cuentan con un departamento de capacitación vinculación y proyectos especiales acércate a ellos tenemos muchos cursos muchas capacitaciones mucha información que te puede ser útil que además es gratuita ángel en el en el caso de la mayoría de las coordinaciones es una una capacitación gratuita y el hecho de que tú te vuelvas partícipe de y no sólo estemos esperando a que la autoridad haga lo suyo haga lo propio porque repito el mismo el mismo eslogan protección civil es un tema que nos debe de añadir a todos entonces desde este punto de vista ángel bueno pues como siempre lo hemos mencionado es un tema de la iniciativa privada iniciativa pública de la misma autoridad de la pues evidentemente sin dejar de lado la parte educativa o académica es algo que nos corresponde absolutamente todos y bueno pues desde este punto de vista si lo tomamos en cuenta así desde ahí estamos marcando una diferencia en el que yo sepa cómo actuar y saber a qué riesgos o peligros estoy expuesto y cómo puedo actuar para minimizarlos o para mitigarlos y para que no me lleguen a afectar a mí pues desde ahí ya estás aplicando una correcta protección civil tienes toda la razón Alex y es que yo reitero en buena medida también en el terremoto del 85 las autoridades se vieron rebasadas ante un terremoto de esa magnitud una ciudad de méxico que se colapsó absolutamente y que a lo mejor no entendían ciertas instancias de gobierno que era lo que tenía que realizarse y la verdad es que la sociedad se puso por encima de las autoridades y miles de capitalinos empezaron con las propias manos a empezar a mover piedra por piedra y a organizarse y alguno tenía ya cierto conocimiento sobre rescatismo etcétera y así comenzó justamente el proceso para salir adelante luego de la conmoción inicial del terremoto del 85 y esto pues de alguna manera simbólicamente sentó precisamente las bases para lo que hoy son estos estas coordinaciones pero sobre todo el sistema nacional de protección civil y por eso retomo lo que ha dicho Alex o sea como ciudadanos no esperar que el gobierno pues realice todo también yo como ciudadano puedo empezar desde mi casa teniendo en cuenta cuáles son los riesgos decía Alex el tema del tanque de gas pero está también pues a lo mejor un aparato eléctrico que ya tiene un cable descarapelado y que podría implicar un riesgo de un cortocircuito el tema a lo mejor este de qué tal están las circunstancias de las tuberías en nuestra casa cuántos años tienen y no vaya a ser que el día de mañana nos vayan a dar también una muy desagradable sorpresa etcétera etcétera qué debemos hacer por ejemplo si tenemos el día de mañana una circunstancia de un sismo o una inundación digo a lo mejor aquí en Querétaro no es factible que nos pudiera afectar un tema de un huracán pero son asuntos de los que tenemos que tener noción y no siempre en la casa tenemos todas esas herramientas a nuestro alcance que son en realidad bastante sencillas mi querido Paco Ramírez coordinador de protección civil en el municipio de Querétaro se me está cortando un poquito totalmente un trabajo en equipo de la sociedad del gobierno siempre la recomendación que nosotros les vamos que es con los riesgos existentes en todos lados que todos los días literalmente al salir de nuestra casa estamos expuestos tengamos primero esa conciencia de que nos puede mucha información nos alcance que todos podemos colaborar que en esto voy a tener problemas ahí con Paco voy a retomar contigo a ver si lo lo retomamos por vía telefónica porque está ahí los duendes y andan poniendo locos con con el bueno déjame retomar entonces contigo Alex Vázquez mellado titular de protección civil del municipio del marqués Paco ya nos decía hace un instante lo alcanzamos a oír por ahí algunas recomendaciones podría podrías darnos algunas otras Alex pues si me lo permites Ángel me gustaría aprovechar pues precisamente dentro de estas medidas que tú bien mencionas y que Paco nos estaba mencionando pero eso cortó un poco la comunicación pues mañana tenemos una muy muy importante tenemos una yo creo que la más importante por lo menos de este año que es bueno pues nuestro simulacro nacional Ángel el día de mañana bueno el municipio del marqués por lo menos se está sumando a este segundo simulacro nacional pues en materia de protección civil acá bueno nuestro municipio se estará llevando a cabo en la ex hacienda de Jesús María ahora bueno el centro municipal marqués será el día de mañana martes 19 a las 11 de la mañana donde se tendrá pues como hipótesis se va a realizar una activación a través del sismológico nacional sobre un sismo con magnitud de ocho punto cero grados en escala de Richter con epicentro en Acapulco Guerrero bueno se llevan a cabo todas las activaciones alternas internas por parte del personal capacitado que son bueno los brigadistas del centro municipal el marqués y bueno pues se realizará una exhibición además de todo esto para pues demostrar o dar a conocer parte del estado de fuerza y de las unidades y del equipamiento con el que cuenta protección civil ahora porque menciono que este es una gran área de oportunidad justamente los simulacros son para eso ángel para poder detectar primero que nada el nivel de respuesta y de actuación que tiene pues en este caso nuestros brigadistas o nuestros ciudadanos o nuestros empleados municipales aplica para absolutamente todos y dos pues ahí es donde podemos cometer los errores ángel en el simulacro es donde podemos decir sabes que tardamos más de cinco minutos más de dos minutos sabes que tal escalera tal puerta estaba bloqueada no puede estar bloqueada resultó ser que en tal pasillo estaban obstruidos los extintores para poder acceder a ellos claro dentro del simulacro y pues era un conato de incendio justamente los simulacros son para esto son áreas de oportunidad son entrenamientos que además nos permiten pues justamente planearlos a nuestro gusto cuál es lo que es lo que tenemos que hacer únicamente nosotros cuál es nuestra obligación sólo tenemos que participar tenemos que tomarlo con la seriedad necesaria ángel esto es importante decirlo yo recuerdo este en primaria en secundaria era pues hasta un tema de broma un tema de 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 chascarrillo pues el simple hecho de que se activara la alarma y que nos sacaran del salón y acudir todos al punto de reunión y en este entonces bueno pues lo vamos a ver con este tipo de burla o de risa sin embargo bueno pues recordemos que los 19 de septiembre por azares del destino pues han ocurrido situaciones reales no deseadas por supuesto y que no tiene que ser el 19 de septiembre cualquier día cualquier hora cualquier año puede suscitarse alguna situación de contingencia o de desastre entonces tomarlo con toda la la seriedad posible aprovechar esta situación que protección civil en sus diferentes municipios ha organizado diferentes simulacros o ejercicios de simulacro tómenlos en serio aprovechenlos como una pues esta gran área de oportunidad que tenemos para detectar estos errores cosas a las cuales yo tal vez no me había percatado de las cuales podría estar en una situación de riesgo de peligro y aquí es donde las ejecutamos ángel y bueno invitarlos a que el día de mañana ejecuten sus simulacros de evacuación cualquier situación además bueno reiterarnos a sus finas órdenes en el 911 bueno muy bien muchas gracias mi ciudado álex gracias por tomarte el tiempo y la molestia de estar con nosotros déjenme despedir también esta mañana a francisco ramírez santana titular de protección civil en el municipio de querétaro mi querido pacco allá al final los buendes tecnológicos nos jugaron una mala pasada pero pues preguntarte dónde podemos entrar en contacto con ustedes conocer más de ciertos protocolos de protección en casa etcétera etcétera muchas gracias ángel ya los escucho perfectamente muy bien es la realidad es que tenemos que ser partícipes todas estas condiciones mañana a las 11 de la mañana estaremos también sumando sumándonos a este simulacro nacional bien 2003 estaremos en centro cívico las siete delegaciones nos pueden contactar cualquier situación de emergencia o riesgo a la línea única emergencia 911 o a través de nuestra página de facebook twitter instagram y triple w punto cmpcq punto mx encontrarán mucha información hay que sumarnos es una participación y una responsabilidad de todas y todos que en materia de protección civil pues nos salga bien siempre cualquier situación que se presente de riesgo recordemos algo bien importante nosotros como ciudadanos siempre seremos la ayuda en lo que llega la ayuda entonces con esto todos tenemos que ser partícipes les agradezco muchísimo la oportunidad y el espacio que siempre nos has dado ángel también un fuerte abrazo para ti por supuesto a todo el equipo de rr claro que mi buen amigo alejandro batiz mellado muchas gracias no ni me lo digas paco ya sabes que esta es tu casa y siempre muy agradecidos contigo y con el gran trabajo que la gente de protección civil realiza 24 7 porque a lo mejor pues mientras nosotros estamos descansando en casita ellos están pendientes de muchos temas y evidentemente cuando hay asuntos como el de las lluvias del día de ayer que se pusieron también bastante intensas ahí están siempre al pendiente y siempre pues sí también poniendo a veces en riesgo su vida así es que paco ya sabes un gran abrazo para todo tu personal todo tu equipo gracias ángel la verdad que con mucho gusto siempre estamos al pendiente como bien lo comentas 24 7 protección civil está para servir a todos los queretanos y aquí continuaremos con muchísimo gusto siguiendo trabajando a favor de esta ciudad muchas gracias mi querido paco lo mismo para ti mi querido alex ya sabes que siempre es un gusto recibirte platicar contigo y pues que siempre das de manera muy puntual este tipo de temas agradecerle también a todos nuestros amigos ahí en el marqués que trabajan en protección civil que también están chambeándole 24 7 y pues siempre de manera muy muy oportuna gracias alex al contrario ángel muchísimas gracias a ti como siempre y a todo tu equipo por el espacio por la oportunidad son la mejor manera de poder llegar a los oídos de la gente la verdad muchas gracias por el espacio nuevamente que tengan un excelente inicio de semana saludos también para mi amigo paco y a todo su equipo de trabajo muchas gracias ángel gracias y de verdad felicidades por el gran trabajo que realizan así cerramos esta mañana esta mesa amigas y amigos que sea la efeméride de mañana una buena oportunidad y claro no esperarse a mañana si lo pueden hacer desde el día de hoy platicar con nuestros hijos platicar con nuestros padres con nuestros hermanos con nuestros vecinos sobre estos temas de protección civil sobre estos temas de prevención que circunstancias pueden ser riesgosas ahí en nuestra colonia en el barrio en la casa que los pequeños sepan obviamente cómo responder ante este tipo de circunstancias que puedan tomar el teléfono y marcar el 911 enseñarlos desde chiquitos a que lo puedan hacer para que pues si el día de mañana están ellos solos o por alguna circunstancia fortuita no hay un adulto que les acompañe que también como chiquitines puedan tener la posibilidad de solicitar ayuda de que si están solos en casa y pues este es más algo tan sencillo ya los más grandecitos a lo mejor no los pequeñines pero si el chavito de 10 de 11 años que ya alcanza el tanque del gas que sepa por ejemplo cómo cerrarlo que revise cómo están las cosas de las llaves de la estufa este algún aparato eléctrico como bajar justamente la corriente eléctrica ahí en casa etcétera etcétera son temas que nuestros pequeños pueden aprender con seguridad con tranquilidad en un momento complicado y que sepan obviamente cómo pedir ayuda a las autoridades y obviamente pues nosotros como adultos dar el ejemplo también hoy no esperarnos a mañana reitero que será la efeméride sino desde hoy podemos hacer eso y obviamente platicar con nuestros hijos sobre estos temas de prevención en casa bueno la mesa se queda en rr noticias punto mx también en nuestras redes sociales y claro en el canal de youtube son las nueve con dos regreso enseguida contigo